Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo se hacen los papiros gracias a un vídeo que grabé en una tienda que se encuentra muy cerquita de las pirámides de Giza. Es una tienda que se dedica a hacer papiros artesanales y la tienda se llama Royal International Papyrus. Así que si queréis saber cómo se hacen paso a paso los papiros egipcios quedaros en este vídeo. Probablemente uno de los inventos más conocidos de los antiguos egipcios sea el papel pero lo cierto es que los antiguos egipcios bueno pues no inventaron el papel como tal no inventaron el papel que utilizamos nosotros actualmente pero sí que es verdad que inventaron como el prototipo del papel. Gracias a las plantas del papiro pudieron utilizar un soporte para escribir ya que las fibras del papiro son bastante flexibles y resistentes a la vez y bueno pues los antiguos egipcios además de utilizar los papiros como soporte para escribir los utilizaban también para realizar sandalias, alfombras y bueno pues antes de que veáis en el vídeo cómo se hacen los papiros paso a paso os quiero enseñar el papiro que me he traído yo de este viaje de la tienda que vais a ver ahora en la explicación de los papiros y bueno pues os lo quiero mostrar porque es que este papiro creo que es una preciosidad yo cuando lo vi bueno pues me me encantó y bueno pues está muy bien es bastante grande y bueno pues mirad es súper bonito porque bueno pues el color este azul yo creo que que le queda súper bien el color que le han puesto para el río nilo y bueno pues como podéis ver es un mapa de egipto podemos ver que bueno pues va siguiendo todo el río nilo y bueno a ver voy a verlo porque si no tenemos por ejemplo aquí arriba alejandría el cairo guiza sacara dasur meidum benihassan amarna ávidos vender al luxor edfu aswan comombo y aquí abajo abu simbel y bueno pues me he traído este papiro porque aparte de que me gusta mucho la verdad es que me lo he traído también porque todo este mapa que estáis viendo ahora mismo desde norte hasta sur lo he podido recorrer en las dos veces que he estado ya en egipto el primer año cuando fui estuve en alejandría así que estuve en el norte y bueno pues las dos veces que he estado he bajado hasta aswan hasta abu simbel y bueno pues es una forma también de tener como recuerdo todo lo que he recorrido en mis dos viajes a egipto y bueno pues dicho todo esto vamos a ver la explicación de cómo se hacen los papiros la planta del papiro es una planta muy tropical porque necesita mucho agua y mucho calor siempre hay un futuro de raíz del nilo la planta del papiro fue planta sagrada, tengo ejemplos por los dos motivos el primero que es eso casi casi la flor del lodo o del rey del sol el discurso solar que indica del sol el discurso como un rey como un ra por la crencia de la antigüedad el segundo parte el foto no cuadro el cuadro señor cuadro aquí, foto aquí, el cuadro no, que es eso? que forma? correcto, 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 bravo, sí, que indica la trinidad ahora vamos a como así fabrica el papel del papiro cuando cortamos el tallo, que queremos y cortamos la corteza verde esta corteza verde se hace mascocha para fabrica muchas cosas como jondalos, zapatillas, barcos, damas, el moderno la parte blanca por el papel del papiro, la parte blanca por el papel del papiro, la parte interior, la parte blanca luego utiliza, qué es eso? más o más o menos, quieres? sí vale, ven ven por el rey hay persona quieres? que te noten tranquila señor fuerte, tienes 18 años, casi casi vale también utiliza, qué es eso? tienes tu casa? tienes tu casa? sí por qué? para cocinar, para hacer la masa, el pan para aplastar no nada no ni 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 ¿Qué? ¿Aquí? ¡Vale, chavíbe! Voy a sacar el agua. Mira, ¿qué es el agua? ¿Qué es el sorrón? El segundo. Cuando nos vamos a hacer una semana y dos semanas. ¿Por qué una semana y dos semanas? ¿Cuándo quieren ver el fondo blanco? Ponemos las laminas linas del agua las una semana. ¿Cuándo quieren ver el fondo marrón? Ponemos las laminas linas del agua las dos semanas. Las dos, va a ver blanco y va a ver marrón natural. Cada uno de los días se cambió el agua para sacar el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Aquí hay 20% del azúcar. Mira, 20% del azúcar. 20% del azúcar. 20% del azúcar. Una semana o dos semanas. Sacar el 10%. ¿Cuántos? Otro 10%. Una vigamante y va a ver natural por el 10% natural. Y luego utiliza dos filtras. Fabricando algodón. Y en la antigüedad utiliza algodón. ¿Cuándo quieren ver el 10% del azúcar? Una vertical. Otro. Otro. Una por una. Una por una. Ahora, sacar el otro 10% del azúcar. Unión de la naturaleza. Una vigamante. Una. 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 Así, así, así. ¿Vale? Después ponemos dos filtras. Debajo la prensa. Otro. Una semana. Bebiro blanco debajo de la prensa. Una semana. ¿Vale? Bebiro marrón debajo de la prensa. ¿Cuántos? Dos. ¿Cuántos? Una semana. Blanco. Una. Una semana. Bebiro y marrón aquí. Una semana. ¿Vale? Aquí la prensa es un poquito el moderno. Verán que pueden tener dos billetes más grandes. También. Es de la pequeña. Porque es una fábrica. El todo de la fábrica. Y la prensa grande. Después. Una semana. El papel del pepino. Seguro. Mira. ¿Vale? 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 El Rubi El El Rubi El Rubi El Rubi El Rubi El Rubi Por favor familia, por favor, ¿hay color agua? No, sí, no hay color agua, mi amor. El auténtico cualista cuando ponemos el agua no va a sanar. El falso cambiar color agua. Porque en el plátano hay otra cosa. ¿Cómo que es óxido? Por un vellamente. Aquí un vellamente natural por el 10% de azúcar. ¿Entiendes? Ese no es un rombio, el plátano es un rombio. ¿Cuánto tiene azúcar familiar? 10%, déjalo dos minutos, nada más. Sacar el 10% de azúcar. Este desbujo dos minutos sin azúcar. ¿Sabes qué pasa? Se espega. Se espega. ¿Vale? El auténtico, el plátano, las dos. ¿Cuánto compra biuro? Unimos dentro del tubo. ¿Sabes el tubo? Hay tubo cartón pequeño. El falso desbujo. La vuelta otra vez. Espanya. Desbujo. Un mes. El falso. El pelátano. Sal el papiro. Sal el color. O sal el animal bikini. O la bictiria. El auténtico desbujo. Mil años. Nueva salada. ¿Cómo te llaman? Luz. 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 ¿Tienes 18 años o 10 metros? 15. ¿Correcto? 14 y media. Unas. ¿Cómo te llaman? ¿Tienes 18 años? ¿Tienes 18 años o 10 metros? ¿Tienes 18 años? La vuelta otra vez para mí. Me llamo Gamel. Acá. Mira. ¿Qué es eso ahora? ¿Rompe o no? Mira. ¿Qué pasa? ¿Egual? ¿Egual? Igual. ¿Egual la camisa? ¿Egual el pantalón? ¿Egual los vestidos? Ahora sin azúcar. Mira. ¿Egual la camisa? ¿Egual la camisa? ¿Egual la camisa? ¿Egual la camisa? Si, pero primero es una. ¿Egual la camisa? ¿Egual la camisa? ¿Egual la camisa? No, no. Viene un poco deidad. ¿No, no, no? ¿Y más de edad? ¿Egual la camisa? ¿Alpuno? ¿Egual la camisa? ¿Y el que se pone dos trozos? Tipo. ¿Nos hemos de tres dos modelos? ¿Como es un artes romano? ¿Pueses la camisa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!